Entonces, parece que hemos visto muchas cosas de bootstrap, pero aquí falta un tema importante. Es un tema sobre bootstrap que viene referenciado por si buscáis más información con el grid system, bootstrap grid system, o también scaffolding. Scaffolding bootstrap con dos F. Ya sabía yo que no lo estaba escribiendo bien. Scaffolding en inglés significa algo así como los andamios que uno pone cuando cuando hay una obra. Entonces, y esto es lo que quiero enseñaros con lo de Scaffolding. Si os fijáis en nuestro ejemplo, teníamos que aquí estos artículos que yo había cambiado como artículos son tres columnas y que al reducirlo de tamaño, pues pasan a ocupar una automáticamente y todo se vuelve responsis automáticamente. ¿Vale? Bueno, pero hoy si yo quiero más columnas o si yo quiero que esta columna sea más ancha que estas dos, estas dos sean más pequeñas, pues bootstrap parte de una sistemática para facilitarnos que esos cambios se hagan de manera muy sencilla y muy rápida. Entonces, para ello, bootstrap parte de la base de que en su diseño conceptual hay, digamos, que una cuadrícula de 16 filas. ¿Vale? Que es esto que estáis viendo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, aquí hay 9, pero en realidad, perdón, 16, 12. ¿De acuerdo? Entonces, si yo miro las clases que se le han puesto a esos artículos para que estén en tres columnas, yo tengo primero el contenedor general, después tengo row, las filas, ¿vale? Las filas de una tabla y después tengo las columnas, ¿no? Esas tres columnas. Entonces, las clases que tienen esas columnas son colmd4, colmd4 y colmd4. ¿Qué quiere decir ese 4? Bueno, pues que si esta rejilla de contenido estuviera dividida en 12 columnas, pues que la primera ocupa 4, la siguiente ocupa 4 y la siguiente ocupa 4. ¿Vale? Este ejemplo no está dibujando las 12. Vamos a buscar otro ejemplo porque tengo aquí otro para vosotros. Que si lo incorpora. Aquí está, ¿vale? Entonces, si tengo 12 secciones, cada columna, si esta ocupa 4, 4, 4, son tres iguales y ocupo el ancho completo, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Cuánto es ese ancho? El que yo le defina. En principio, como no he dicho nada, pues parte un diseño responsive y eso sí, aquí me está limitando el ancho por otros elementos contenedores que yo le he puesto. Si yo le pongo un elemento que es más estrecho, ya eso lo hicimos en el primer ejemplo, acordaros. Hicimos que section tuviera un ancho concreto y lo centramos con margin auto para que estuviera centrado, ¿vale? También podría poner que section tuviera el 100% de ancho. No nos importa tanto el ancho, sino cómo se reparte ese ancho. Entonces, a la hora de repartir ese ancho, pues si yo he puesto 4 y 4 y 4, las tres columnas son iguales. Si yo lo reparto con una proporción diferente, en el ejemplo de bootstrap, miren aquí otro ejemplo, 3, 6 y 3. Si os fijáis, la de 6 es más ancha, las de 3 son más estrechas, ¿vale? En total, 12, suman 12, siempre tiene que sumar 12. Pues vamos a probar qué pasa si yo hago eso. 3, 6 y 3. Guardo y recargo. ¿Veis? Hemos hecho que no sean iguales todas, pero también podemos hacer paste y sigue siendo responsive. Cuando yo esto lo hago más pequeño, ahora al estar una encima de otra, ya no importa el ancho, todas están una encima de otra, que lo interesante es que ocupen todo lo que puedan. Pero esa definición me afecta al comportamiento que tiene cuando lo veo como escritorio, ¿vale? Muy bien. Fijaros, dos columnas, pues, ¿qué ancho tengo que darle? O sea, ¿qué nombre de clase tendría que darle a dos columnas si quisiera que las dos fueran iguales? Pues, si el total tiene que ser 12, 6 y 6, ¿no? En este caso, pues, como en este ejemplo ha querido hacerlo desproporcionado, pues ha puesto 8 y 4. Pero el total tiene que ser 12. Bueno, aquí tenéis más ejemplos de unas columnas dentro de otras columnas, etc. Pero aquí pasa otra cosa interesante. Podemos tener columnas que queramos que, a lo mejor, cuando el contenido está ancho, cuando tengamos una pantalla de un ordenador, veamos tres columnas, pero cuando lo estrechemos a cierto tamaño, pues veamos dos en vez de tres, en vez de una sola, ¿no? En vez de tres o una sola, dos. Bueno, pues, esto se puede conseguir añadiendole clases adicionales a las columnas que ya tenemos. Y, por eso, esta clase col se llama MD. MD sería medium display, digamos, ¿no? Sería un tamaño medio, ¿no? Si yo ahora utilizo este tipo de clases, xs, de contenido pequeño, pues puedo usar col.xs. Voy a usar el mismo ejemplo que viene aquí. Y otro aquí, ¿vale? De esta forma, le estoy diciendo que en pantalla grande sean las tres desproporcionadas, estas más pequeñas, estas más grandes, estas más pequeñas, pero que en tamaño pequeño, pues sean iguales. Cuidado, aquí no lleva punto. Las clases se separan dentro de la etiqueta HTML por un espacio y nunca llevan punto, ni los identificadores llevan cuadradillo. Es en el fichero CSS donde hay que ponerle el punto y el cuadradillo, cuando usamos jQuery, que también tiene la sintaxis de CSS. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a guardar esto. Y vamos a coger el ejemplo y recargamos. Entonces, yo estoy viendo tres columnas tamaños distintos y ahora estoy viendo dos. Fijaros, cuando llevo la mitad veo dos. No veo una ni tres. Y las dos columnas que veo son del mismo tamaño, ¿por qué? Porque seis y seis son doce. Aunque yo tenga tres, al haber sumado ya doce, pues la siguiente pasa a la de abajo. ¿Vale? Si en cualquier momento dividimos la pantalla, la pantalla no, el navegador, en doce partes iguales, pues lo que yo ponga en esa clase me está ocupando tantos elementos como yo ponga en ese nombre de la clase. Entonces, fijaros, si tuviéramos que pensar en reglas CSS de media query para hacer que tres columnas se adapten a una cuando hago la pantalla pequeña, ya hicimos un ejemplo que hacía precisamente eso. Pero el ejemplo, tal como yo le programé en realidad, solamente tenía en cuenta la resolución de pantalla, no la densidad de píxeles que dije que había que tener en cuenta. Bootstrap tiene ya en cuenta todo lo que hay que tener para que funcione todo bien en móviles y en escritorio. Pero además, si yo de pronto, de un día para otro, a lo mejor en medio de una reunión de algo, me viene alguien y me dice, no es que hemos pensado que esto está muy bien para el ordenador y está muy bien para un teléfono muy pequeño. Pero es que en un iPhone 6 Plus, que salió hace pocos días, o en un Galaxy Note, que la pantalla es muy grande, quiero que salgan dos columnas porque realmente cabe el texto así y si no queda muy largo todo el contenido y con dos columnas pues voy entremetiendo cosas y me gusta más. Pues hacer a mano todas las reglas CSS que son necesarias para adaptar ese contenido con media query es muy complicado y además es muy incierto que consigamos hacerlo bien y no nos equivoquemos en algún intervalo de resolución o para alguna densidad o no lo hagamos bien. Sin embargo, aprender a usar las clases que trae Bootstrap para saber cómo el contenido que va en elementos que se tengan que reajustar funcione en Responsys es extremadamente sencillo. Y en muchos casos, incluso aunque no quisiéramos usar los botones, los drawdown, ninguno de esos elementos de Bootstrap, solamente quisiéramos trabajar con WebResponse ya nos merece la pena aprender este tipo de formas de trabajar. Y esto es así de sencillo. Muy bien, pues me parece que con eso aquí simplemente, bueno, en la teoría tenéis comentado algunos elementos que requieren además Javascript y otros que no. Nosotros hemos incluido tanto jQuery como la librería de Javascript. Bueno, yo os recomiendo que la incluyáis y que uséis todo lo que tengáis a vuestra disposición para emplear bootstrap porque os va a ser más práctico. Los menús drawdown, por ejemplo, utilizan Javascript. Si no incluís la parte de Javascript, no os va a funcionar. ¿Veis? Elementos pop-up como este, que te sale un pop-up delante y le tienes que dar a cerrar para que se guarde. Fijaros, programar esto con este dibujo que se oculte la pantalla, que se cierre, es bastante difícil hacerlo a mano todo de Javascript. Aquí es cuestión de copiar este ejemplo, que tiene algo de código, pero realmente, como ya sabemos qué quiere decir más o menos este código, entendemos que, bueno, pues esto será el título. Aquí estos tres puntos suspensivos, aquí estará el texto que hay que poner. Esto será cerrar. Esto es un botón, incluso, mira, esto es un botón con unas clases de botón. Puedo cambiar en las clases y puedo cambiar el color que tiene ese botón, o el tamaño. Y aquí igual puedo cambiar el texto y puedo cambiar las clases. Este es el botón que lanza el modal. Y fijaros, igual, mira, es un botón grande. Igual le quito la clase que lo hace grande y ya no sale grande, sale más pequeño. Entonces, tenemos un conocimiento base suficiente como para trabajar con Bootstrap e incluso con las cosas más avanzadas sin ningún problema. Y así, pues hay aquí un montón de cosas bastante complejas que, como nada más que tenemos que emplearlas, que no hace falta que nosotros construyamos de cero el código, pues con el conocimiento que hemos tenido, pues sabemos utilizarlas sin ningún tipo de problema. Una de las que más me gusta a mí, por ejemplo, es este menú que utiliza esta misma página. Tenéis aquí, aparte del menú principal, un menú a la derecha, que empiece aquí arriba, pero que conforme hacemos scroll se queda aquí fijo para que nunca lo perdamos de vista. Y además, conforme vamos moviéndonos, va señalando en qué elemento estamos, fijaros, y se va expandiendo. Y va cerrando y expandiéndose. ¿Vale? Entonces esto es lo que se llama aquí un scroll spy. Aquí está. Aquí en este caso, por ejemplo, este ejemplo, en vez de usarlo con un menú lateral, lo ha usado con un menú superior. Y cuando lo haces scroll, ¿veis? Va cambiando qué señal. Y aquí, fijaros el ejemplo. Esto es lo que tiene. Hay que añadir que el body un position relative para que los elementos que van absolutos se posicionen. Acordaros que lo mencionábamos. Aquí iría el elemento de navegación que hayamos construido antes que busquemos el otro ejemplo. Ya sabemos que un ul es una lista y que normalmente las listas de enlaces, sean en horizontal o en vertical, las hacemos con ul, aunque después los iremos y salgan en horizontal. Y fijaros que nos pide que después del position relative que hagamos esta llamada en javascript. ¿Esto qué es? JQuery. Sabemos lo que es el dólar. Sabemos que esto está buscando el objeto body y le aplica una propiedad. Eso sí, esto ya es de bootstrap. Y aquí, fijaros que esto, ¿qué es? Como tiene cuadro, hay un identificador y este es el identificador de la barra de navegación que tenemos. Con lo cual, para nosotros, no es algo que no... O sea, no sabemos cómo está hecho por dentro, pero entendemos por fuera qué tipo de cosas está haciendo. Y simplemente, pues, que tenemos que también encargar este métrico para refrescarlo. Cuando estemos añadiendo o quitando cosas para que se recargue bien. En definitiva, en este curso, que en principio podría plantearse de introducción, hemos hecho un vistazo a todas las tecnologías web. Hemos hecho un vistazo a cosas más o menos avanzadillas. Hemos hablado bastante de JQuery, de Javascript. Y hemos estado viendo bootstrap. Y fijaros que somos capaces de entender cualquier ejemplo de bootstrap que encontremos. Yo sé que si tuviéramos que crear un ejemplo de bootstrap de cero de nuestras cabezas, pues, os va a costar. Pero yo mismo no me acuerdo de la semántica de bootstrap de memoria. Como no lo estoy utilizando todos los días, pues, son cosas que tu cerebro, pues, el código tan de memoria no se puede aprender. Pero tenemos aquí todos los ejemplos y la virtud de bootstrap es que es muy sencillo entenderlo sabiendo la base de HTML, CSS y Javascript. Y que copiando y pegando ejemplos, vamos construyendo nuestra página con un resultado muy bueno, muy elegante y además sin ningún esfuerzo ya de serie se adapta a cualquier navegador. ¡Gracias!